Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera Y los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viaje, regalo o descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corta Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar de esta fantástica promoción Que nos llega de la mano de supermercados Y es que atención porque si os descargáis la app por primera vez Os van a dar un cuponcito de 5 euros Cupón de 5 euros con una compra mínima de 10 euros Además lo podréis hacer tantas veces como queráis Porque ahora de pagar en el supermercado día Pues no te piden ningún dato de verificación Muy parecido a la promoción de Primapris Que yo personalmente he utilizado bastante Y que posiblemente pues ahora empiezo a utilizar también bastante Esta promoción de día En la descripción del vídeo te dejaré un enlace Que te llevará directamente hasta aquí Hasta la bebé día Pero como digo es una promoción muy muy interesante Y que creo que merece y mucho la pena Así que aprovecharlo y disfrutarlo Un poquito más que añadir la verdad Si te surge cualquier problema Cualquier duda o lo que sea Pues comentar en la descripción del vídeo Yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a dejarle un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal